¡Hey! ¿Qué onda chicos? Aquí Max y Maridona, chicos. Con Bomber ya les traigo otra prueba de resolución para... ...para que... ...el 0.0 alfa build 3 o cualquier build de la 0.15. Bueno chicos, aquí lo que quiero que... ...algo que quiero que les quede claro es... ...es que es la segunda beta del Block Launcher, de que no pueden cambiar el skin, ahorita intenté cambiar el skin y pues se me creació en Minecraft, pero bueno, yo creo que... ...estaría bien que utilizáramos esto solo para jugar para los que no les abre... ...a los que tienen dispositivos con Android inferior al requerido. Bueno chicos, si al momento de abrir el Minecraft se les pone la pantalla negra o les dice que el Minecraft se detuvo, pues lo mejor es ir al Block Launcher porque el Block Launcher es otra aplicación ya, pero abre el Minecraft. Y bueno chicos, ya saben que allí les dejo el link para que descarguen el Block Launcher. Recuerden, es un canal que nos actualiza y pues yo les vuelvo a traer este... ...la APK allí abajo en la descripción del link para que ustedes puedan descargar esto. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero me regalen un like, no olviden suscribirse, comenten que les pareció el video. Hasta la próxima, adiós.